Bueno, queremos hacer extensiva la invitación a toda la gente de Nuevo Laredo, Laredo, Texas y todo México a nuestro gran evento, el Maratón Internacional Puerta de las Américas. Un evento el cual pues es organizado por los diferentes clubes de ciclistas de Nuevo Laredo, los Rayos Sutem, Tóxicos, Amazonas, Lagárticos, Thunderbikes, Tortugos, Renegados y pues la iniciativa del señor Daniel Peña y Ramiro Peña, Club Social Deportivo, el cual pues en coordinación con la licenciada Carmen Lilia Canturrosas, pues ha tenido bien realizar este gran evento el próximo 20 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural. Ahí va a ser la salida y la entrada. Tenemos diferentes categorías, 20 kilómetros, 25 kilómetros, 45 kilómetros y 70 kilómetros. Y una gran bolsa de 200 mil pesos en premios para las categorías Elite y Avanzado, los cuales ellos corren en 70 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas en Cronosports y pues también en Innova Sports. Agradecido siempre con los patrocinadores que pues nos dan mucho la mano y los que se han unido a este gran proyecto. Es un gran proyecto, un proyecto de todos y queremos que sea una gran fiesta. El próximo 20 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Nuevo Laredo, el gran maratón internacional Puerta de las Américas Nuevo Laredo MTV. La nueva era del ciclismo. La nueva era del ciclismo.